...mucho a ese Pokémon porque tenía metrónomo y era mi ataque favorito. Me vas a ver el día usando metrónomo. No sé cuál es Ferrazzi. Ah. Sí. Sí, el... Lucha con Sabiduría. Cada baja cuenta. Y yo he jugado al Pokémon GO. Parece con vosotros, pero... Tu equipo se ha quedado sin vida. Falta un minuto. No más vidas para el enemigo. Viene con pesada, ¿no? Ah. Sí. Sí. Estás alcanzando al enemigo. Reduce la diferencia. Y le he dado. Es que... Ah, que está ahí arriba. Dímelo. Dímelo. No, no. No, no. Y habría estado más atrás. Vale. El equipo enemigo se ha quedado sin miras. Uy. ¿Qué si te lo haces? Lucha hasta el final. El enemigo tiene un punto decisivo. No te rindas. Te quedan tres vidas. ¿Cómo? Oye, esto ya es una broma. Que me ha matado volando con el fusión. Desde tomar por culo y atraves la pared. ¿Qué es? Toma. 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 ¡Has destruido al enemigo! El enemigo tiene un punto decisivo. No te rindas. Te quedan tres vidas. No te rindas. Mira un aval. Pues vete, vete Bueno, es una pesada Tengo uno detrás Aparezco, aparezco Creo que uno queda en 40 segundos ¿Este es imbécil o qué? Aquí conmigo Queda un oponente Tenía un crosshair placement perfecto Sí, pero le queda una bala, ¿no? Ah, no, que ha cagado ahí el mago Lo puedo quedar mal Un crosshair placement perfecto Ponto decisivo y estáis empatados Ni idea Tengo uno al lateral, detrás Qué bueno La verdad es que muchas gracias por eso La verdad es que muchas gracias por eso ¡No! ¡Santa hostia! ¡Sai oS! ¿Pero qué Pokémon es? En el campo de batalla la supervivencia es lo más importante. Esta victoria es tuya.